Primero que nada, nunca he entendido por qué el presidente siempre que empieza dice es de que, es de que qué, siempre dice eso. Tengo una pregunta y es una pregunta seria, ¿es una muletilla tabasqueña decir es de que? Bueno, déjame decirte, los tabasqueños contestan monofilánicamente. No, sí, esto está bien, pero es de que, no entiendo ese, es de que. Pero bueno, entonces lo que les decía, el enemigo, y así sale a defender el presidente a Samuel García diciendo que se le aventaron encima las hienas, y sí, y sí se le aventaron encima, pero se le aventaron encima por algo que el propio Samuel García provocó. López Obrador consideró que si no decían, si no dejan regresar a Samuel García como gobernador sería como dar un golpe de Estado. Antes de ponerles el audio de lo que dice el presidente, sí quiero decirles que lo que se dio en el Estado de Nuevo León fue un golpe de Estado aterciopelado, porque el Estado fue vulnerado, había más de un poder del mismo poder. Eso es un golpe. ¿Por qué? Porque cada poder tiene su número de integrantes, el poder ejecutivo es uno. Y en este caso teníamos dos o tres, dependiendo de cómo lo veas. Esa vulneración al Estado de Derecho en la figura del Ejecutivo es un golpe de Estado. Ahora, ¿quién lo dio? El presidente dice que lo da el PRIAN. Yo creo que el que da el golpe de Estado es Samuel. Será un autogolpe de Estado. Y ahora les voy a decir otra cosa que es muy importante, y esto se los digo con pleno conocimiento. Cuando en un Estado hay la presencia de más de una persona en un poder, el que está encargado de dirimir quién es el verdadero gobernador es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No es pregunta, no es de si quieren. Entonces, el comunicado de la Suprema Corte de la Nación que dice que el gobernador es aquel que fue elegido por el Congreso, Luis Orozco, es el gobernador, ya cambió la película. Ya Luis Orozco ya bajó las cartas y renunció al interinato. Lo que siga en pendiente saber cómo queda Samuel. Vamos a hablar con Adrián de la Garza al ratito, pero yo lo único que les puedo decir con tecnicismo es que Samuel García no puede ser gobernador a menos de que se cancele la licencia que tiene y que entiendo sigue vigente. Cuando el Congreso cancele la licencia, entonces Samuel puede regresar, pero mientras haya una licencia, lo que estamos viendo ahorita de Samuel García técnicamente es una usurpación de funciones. Y no solo es una usurpación de funciones, es un desacato a la ley. ¡Gracias!